Mi esposa empezó a tener náusea Fuimos al doctor creyendo de que era un problema médico El doctor nos dijo, a unas semanas estaba ¿Hay alguna posibilidad de que su esposa está embarazada? Yo dije, sí doctor Ok, espérame un ratito El doctor vino con un micrófono Y lo puso el micrófono en el vientre de mi esposa ¿Y saben lo que yo empecé a escuchar ahí? Y no había ojos, no había boca, no había nariz Sin embargo mi hijo Nicolás estaba latiendo en el vientre de mi esposa La semana pasada muchas personas de nuestra comunidad Fueron para Washington, ¿verdad? Y en esta peregrinación que ellos fueron a hacer allá Va gente de todos Estados Unidos Y la finalidad es que cada vida humana sea protegida Desde la concepción hasta el final natural de su vida humana La iglesia católica Pero no solamente van los católicos Sino que los ortodoxios y también los protestantes En el año de 1974 en Estados Unidos Fue aprobado el aborto Y a partir de esta fecha En la misma fecha Cada año Las personas van allá A luchar por aquellos que no tienen voz La iglesia La iglesia siempre ha tenido su posición muy firme acerca del aborto Siendo de que hoy es muy normal Que usted hable de ese tema del aborto Porque en las escuelas En las universidades La gente habla de eso como algo normal Algo natural Pero como les decía Que el aborto, mis hermanos No es solamente una cuestión religiosa Sino que también es una cuestión científica, biológica Cuando hay mucha gente que ya tiene un rechazo por la iglesia Porque siempre la iglesia ha puesto su postura en relación a labor Pero cuando nosotros vamos y estudiamos la ciencia Porque la mayoría de las personas creen De cuando usted no ve, no pasa nada Todavía tú no has visto el niño Está en el vientre Pero sin embargo Hay muchas personas que creen Bueno, no hemos visto Para que no sea un problema para tu familia O para tu papá Abortémonos Como una opción, ¿verdad? Que les dan Principalmente a las jovencitas Que se acuestan con muchos novios Porque la mayoría del aborto El 99% del aborto Es por promiscuidad Es por personas Que le hacen liberadamente Sexo sin responsabilidad Se queda embarazado Entonces para que no sea un problema Porque hoy Tener un niño es un gasto Para salir de ese problema Alguien, un psicólogo O su maestro Te sugiere que abortes Entonces De esta predica Quiero hablarles un poquito acerca de eso El aborto Es una Es un tema científico Y la ciencia Escúchame bien eso Comprueba Que existe vida Desde el momento De la concepción Y porque la ciencia Ha probado De que hay vida Desde la concepción Y decir desde que el esperma Fecunda el óvulo Porque la ciencia Lo prueba eso Que la vida Empieza la concepción El aborto Significa Matar una vida O matar Un ser humano ¿Sabe cuál es la diferencia Del feto Que está en el vientre Y para nosotros ¿Sabe lo que dice la ciencia? El tiempo Y la nutrición El feto Tiene dos semanas Tres semanas Cinco semanas Tú tienes un año Tres años Dezocho años Desde que fecundó El espermatozoide Mi hermano Ahí hay vida Y no importa Lo que te diga Obama O lo que te diga Tu maestro O lo que te diga Tu universidad El aborto Es asesinar El ser humano No un ser humano Que usted puede ver Con tu Con tu rostro Pero es un ser humano Que ya está viviendo En el vientre La diferencia Entre el óvulo Fecundado Y nosotros Es Tiempo ¿Y qué? Usted se alimenta De Cocido Sancocho Van de esa paisa Y el feto Se está alimentado ¿De qué? De la mamá Y por esa razón Mis hermanos La iglesia es Contra aborto No importa La circunstancia Incluso de que Si una mujer Fue violada La iglesia No te permite Que haga el aborto ¿Sabe por qué? Porque el niño Que está en tu vientre No tuvo culpa Ni siquiera Cuando el niño Tiene un problemita La iglesia Te permite que abortes Y ustedes saben Que aquí en ese país Cuando detectan Una madre Que está embarazada De un niño Que tiene síndrome De Down O Down síndrome Los médicos Tratan De convencer La mamá Y el papá Que aborten Sin saber De que tener Un niño En su casa Que sea síndrome De Down Es la mayor bendición Que puede ser Para ti Y toda su familia Y los que tienen Los hijos Han hablado Que es una bendición Tremenda Es como tener Un ángel Viviendo en tu casa Y muchos De los consejos De los médicos A las personas Que iban a tener Un niño Síndrome de Down Para que abortara Esos niños Han nacido sanos ¿Por qué nosotros Los católicos No apoyamos El aborto Primero El feto Que está en el vientre De la madre No es Prolongamiento Del cuerpo De la madre Es completamente Diferente Y aún de que Estás dentro De ti Es completamente Diferente Tuyo Y decir De que el aborto El feto No es como Tu pelo Que crece Que es fruto De tu cuerpo Que usted Tiene el derecho De recortar Y hacer lo que Te da la gana O como las uñas Que crece Que usted Lo puede hacer El feto Es completamente Independiente De la mamá ¿Ustedes sabían Que la mamá Empieza a ser Pasiva Al feto Que está dentro De ella? ¿Sabe Quien cesa El periodo De la mujer Cuando está embarazada Se queda con tiempos En periodo Quien lo cesa No es la mujer Sino el feto Que está dentro De ella? ¿Ustedes saben Que es el feto Que en su última Instancia Decide el momento De salir? Es por eso Que la madre No sabe El día Que va a salir Es el que lo decide Es el feto Dentro de ti Por eso Que el feto No es prolongamiento De su cuerpo Es un ser humano Un hijo Que Dios Te ha dado Que está dentro De ti Y esa maravilla No tenemos nosotros Los hombres Piensan en eso Es extraordinario Tener una vida En el vientre ¿Y sabe Lo que pasó Conmigo? Mi esposa Empezó a tener Náusea Fuimos al doctor Creyendo De que era Un problema Médico El doctor Nos dijo A unas semanas Estaba ¿Hay alguna Posibilidad De que su esposa Está embarazada? Yo dije Si doctor Ok Espérame un ratito El doctor Vino con un micrófono Y lo puso Y lo puso El micrófono En el vientre De mi esposa Y sabe Lo que yo Empecé A escuchar Ahí Y usted Sabe Que el corazón De efecto Late Dos veces Más De la velocidad De la velocidad De tu corazón Y no había Ojos No había Boca No había Nariz Sin embargo Mi hijo Nicolás Estaba latiendo En el vientre De mi esposa Que extraordinario Es Dios Y por eso Que la iglesia Es ante aborto No importa Lo que pasa ¿Por qué? Porque el niño Que está ahí Es indefenso ¿Qué es lo que Madre o mujer Tú tienes que hacer Si te está embarazada Y no quiere Tener hijos Tenga el hijo Y regala A una persona Que pueda Cuidar de su niño Porque si una madre Da la luz Y usted da Un bate de béisbol Entrega la mano De la mamá Y dice Mátalo ahora Que acabase de salir Ninguna madre Iba a ser ¿Por qué no lo iba a ser? Porque lo vio Y aquí está el problema Mis hermanos Forma de aborto La primera Una de las formas Hay tres formas Le introduce Un tipo de vacuum En la vagina De la mujer Ese vacuum Es 25 veces Más fuerte Del vacuum Que tú tienes En tu casa Para Limpiar tu casa Le introduce En la vagina De la mujer Le prende el vacuum ¿Y sabe lo que Hace el vacuum Con el niño? Y hay ciertas semanas Que la cabeza No pasa ¿Y sabe lo que Ellos hacen? Le ponen Algo Y empieza A apretar La cabeza Para que la cabeza Pueda salir Es el primer Manera de aborto La segunda Le introduce Una tijera En una tijera mecánica Empieza a cortar Bracito Manita Pierna Por eso Por eso Que ustedes Ven Imagens Que están Las manitas Así De esta manera Que lo mataron Y la tercera Es Les da Una pastilla A la mamá Y la pastilla Mata El niño Es como Un veneno Y el cuerpo Y el cuerpo De la mamá Expele El niño Hay un doctor Aquí en Estados Unidos Que le hizo Muchos abortos Y el puso Y el puso Una cámara Para saber Y ver La reacción Del feto Una película Que está en youtube Que se llama El grito silencioso Porque el ve Que el feto Pelea Para no morir Y cuando Ya está La boquita Que hoy Nosotros podemos Por 3D Verdad Ver en el vientre Sabe Lo que Veí Eso Doctor Que cuando Se le introducía Para matar La boca Del niño Empezaba a ser Así Y el Le escribió La película El grito Silencioso Y después De eso Nunca más Hizo aborto Hoy Él lucha Para no Hacer El aborto Consecuencias Del aborto En la mujer Yo quería Ver si los médicos Hablan de eso A las mujeres Cuando las mujeres Llegan a la clínica Para abortar Consecuencias Eso son Todo lo que pasa Con las mujeres Que abortaron Puede pasar Y han pasado Primero Perforación En el últero Sangramiento Que requiere Transfusiones Ruptura Del colon Dolencias Inflamatorias En la pélvica Perforación En la vesícula Perforación Del intestino Anemia Infección Menores Fiebres De causas De conocida Embolía Pulmonar Presten atención Eso Depresión Suicidio Suicidio Nueve veces Más En las mujeres Que han cometido El aborto O sea Nueve meses Más Las mujeres Que cometen Suicidio Son mujeres Que ha abortado Y a pesar De eso Dejar claro Que aumenta La posibilidad De la muerte Maternal En cualquier Embarazo Futuro Hay mujeres Que hicieron Aborto Y nunca más Podrán tener hijos Y también El aborto Es un peso Tan fuerte En la conciencia De cualquier mujer Que comete El aborto Hoy nosotros Vamos a ver Las voces Del diablo Por medio del aborto La mayoría Son las voces De las feministas Que quieren El derecho De la mujer Y las feministas Tienen una frase Así Que dice Toda mujer Tiene el derecho De hacer Lo que le da La gana Con su cuerpo Esa es la frase Que ellos usan Y estaba En un debate La feminista Con un sacerdote Y ellas Para humillar El sacerdote En ese debate ¿Sabe lo que dijo? Padre Yo no sé Por qué tú estás aquí Sin ningún hijo Tú puedes tener Y el padre Se quedó callado Y ellas Tenían ¿Verdad? Toda mujer Tiene el derecho De hacer lo que le da La gana Con su cuerpo Y el padre Empezó a hablar Y mira lo que el padre Dijo Mira Yo daba salto En mi casa El sacerdote Entró y dice Mira Yo quiero nada más Responder A ese Toda mujer Tiene el derecho De ver Lo que Le hacer la gana Con su cuerpo 50% De los abortos Son mujeres Que no tuvieron El derecho De luchar Por su propio cuerpo Porque alguien Se lo mató Y el sacerdote Lo acabó Cuando empezó A hablar Acerca del aborto A las feministas Las personas Que cometeron Aborto Ustedes tienen Que Si no ha Confesado Confesarse Porque el pecado No solamente Está en la persona Que lo hizo Sino también A la persona Que lo aconsejó Hacer el aborto Y hoy Tantas mamás Que lo aconseja A sus hijos Abortarse ¿Se acuerdan El testemunio De Gloria Apolo? Cuando Gloria Apolo Fue al juicio De Dios Había muerto Con un rayo En ese momento Que Dios Empezó a juzgar Segundo los diez Mandamentos Cuando llegó El mandamento No matar Mi hermano Porque Gloria Apolo Hizo un aborto Y en este momento Del juicio Ella no solamente Vio Lo que los médicos Hicieron en ella Pero también La reacción Del niño Que gritaba En el vientre Y decía El niño decía Ella no lo pudo escuchar Pero en el juicio Si Porque todo Delante de Dios Está abierto Y en el juicio El niño decía No 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 quiero morir Presten atención Yo quiero dar Números De muertos En guerra En el Estados Unidos Y el número Del muerto De personas Que han sido Abortadas Guerra De la independencia 25 mil Americanos Murrió Guerra civil 600 mil Americanos Murieron Primera guerra Mundial 125 mil Americanos Murieron Segunda guerra Mundial 600 mil Americanos Murieron La guerra La guerra De correa 55 mil Americanos Murieron La guerra De Vietnam 57 mil Americanos Murieron Estatística Del aborto En Estados Unidos Del año De 1970 Hasta 2000 50 millones De niños Abortados Del 1970 A 2000 50 millones Si juntaran Todos los muertos En la guerra Del Estados Unidos Todavía no llegaba A las personas Que están abortando Y hay ciertas Personas Incrédulas ¿Sabe lo que dice Esas personas? ¿Dónde está Dios En el tsunami? Que mataron Como 100 mil Personas Pero esas personas No sabe Que le están matando A inocentes Diariamente Hermano Haga el posible Para que En tu vida En tu familia Nunca nadie Aborte Hagan Hagan lo imposible Porque cuando Una persona Lo hace Que maldición Cae sobre Las personas Que lo hacen Que el Señor Nos dé la gracia Hermano Para nuestra comunidad Los hijos De María Santísima Sea las voces De esos que no Pueden gritar Para defenderse Así sea Ponte de pie Abre tus manos Cerrar los ojos Vamos En esta noche Dedicarnos Y pedir La misericordia De Dios Sobre este país Sobre todas Las personas Que lo están Haciendo Y lo van A seguir Haciendo Si aquí hay Personas Que han Abortado Te quiero Decir Mujer Y también Hombre Hay hombre Que le aconseja El mismo Pecado Cae sobre Ti Recae Sobre Ti Que ese Es un Pecado Es un Asesinato Hay personas Que dicen Que es mucho Más fuerte De que tú Estuvieras Matando Una persona De su Estatura Porque si usted Mata a alguien Esa persona Se puede Defender Pero cuando usted Mata a alguien Que no se puede Defender La culpa Es más Grande Quiero decirles Que cometiste Un gran Pecado Los que han Cometido Pero quiero Decirles Que si usted Se arrepiente Y pide Perdón A Dios Y pide Perdón A Dios Dios Te perdona Él te perdonará Pero tú Tiene que Confesarse Con un sacerdote Arrepentir Me acuerdo Un retiro Que yo Vino una mujer Hablar conmigo Y la mujer Habló muy normal Conmigo Que había Cometido Como Siete o nueve Abortos No me acuerdo Pero decía Yo cometí Siete abortos Y no me siento Culpable Porque Yo no tengo Ni marido Decía ella Para mí Habló eso Como Tan común Para ella Y ella Se Se excusaba Porque no tenía Ningún marido Y decía Imagínate Si yo tuviera Nueve hijos Hay personas Que Necesitan Arrepentirse Y pedir Perdón a Dios Por eso Y sabe Lo que Pasará Esta alma Cuando Cuando usted Llega en el cielo Tú tienes un hijo Allá en el cielo Y él Te va a reconocer Si tú Si tú Te salvas Y vayas Para el cielo Esta alma Te tendrá Como mamá Tú sabrás De que fue El niño O la niña Que tú lo mataste En el vientre Y que Debe estar orando Por su conversión Si no Te ha convertido Señor Queremos En esta Segunda parte Del grupo De oración Donde tu presencia Es tan real Tan maravillosa En nuestro corazón Pedirte Misericordia Señor Por aquellos Que Hacen eso Hicieron eso Por el mundo Intero Por esta nación Queremos pedirte Misericordia Dios Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecado Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecado Ten piedad Ten piedad En piedad En piedad Señor Ten piedad Soy pecado Soy pecado Ten piedad Soy pecado Ten piedad Señor Ten piedad Señor 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 Ten piedad Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor De nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Ten piedad, Señor, de nosotros, ten misericordia de cada uno de nosotros y esta noche queremos pedir por la conversión de todos aquellos que necesitan, Señor, convertirse de este pecado. Nosotros, Señor, pedimos misericordia por esas personas, somos pecadores todos, pero queremos pedir especialmente por cada niño, cada niña que ha sido abortada, Señor. Señor, ten misericordia, ten compasión de esta nación, Señor, ten compasión del Estados Unidos, ten compasión de cada uno de que nosotros podemos hacer algo, pero no hacemos. Oramos por ellos, Señor, misericordia, ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de este mundo, de tinieblas. Que nosotros encontramos fundaciones que defiende hasta ballena, defiende para que no asacinen las ballenas, animales silvestres, hasta de flores hay fundaciones. Pero nosotros, pero nosotros los seres humanos, hemos matado nuestra imagen, semejanza en el vientre, misericordia, Señor, misericordia, Dios, compasión, mi Dios, ten misericordia. Señor, te pedimos y nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos darte gracias por tu misericordia y por tu amor, queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que jamás nos vamos a vincular con esa mentira de que estar en el vientre no pasa nada. No, Dios, seremos y continuaremos siendo la voz de esos niños que no pueden defenderse a sí mismos para que tengamos una sociedad más justa, una sociedad, Señor, que podamos amarnos a nosotros mismos. Y a una sola voz queremos darte gracias por tu palabra, mi Dios, bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti Señor, alabado y glorificado seas, gloria, gloria, gloria a ti mi Dios, bendito sea tu nombre, exalzado sea tu nombre, adorado sea tu nombre, bendito y adorado. Gloria, gloria, gloria a ti, reciba esta alabanza Dios, reciba esta alabanza a reparación de las almas Señor, a una sola voz decimos bendito y alabado, exalzado sea tu nombre Dios, gloria, 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 reciba la alabanza Señor como intercesión, alabado y exalzado, gloria, 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 alabanza a ti, mi alma te adora, mi corazón te alaba, bendito, adorado y exalzado sea tu nombre, gloria a ti Señor, derrama tu sangre sobre nosotros, ven a purificarnos, ven a lavarnos, ven a romper con cualquier cadena que podamos tener, ven a lavar cualquier persona que tal vez fue afectada por ese pecado del aborto, o cualquier cadena que pueda haber Señor en esta noche y que sea un impedimiento para que una persona se acerque a ti, derrama tu sangre por los méritos de sus llagas en cualquier ceguera espiritual que está sobre nosotros, derrama en este momento Señor tu preciosísimo sangre y rompe las cadenas, libera las ataduras, abra las puertas que están cerradas, derrama Señor Señor tu sangre en cualquier cadena que fue producida por aborto, hay ciertos místicos y místicas de la iglesia que dicen que cada vez que se comete aborto salen del infierno demonios que han sido ya condenados, pero salen para atentar por el aborto, los satánicos hacen mucho aborto para que puedan tener más poder del diablo y de Satanás, por eso Señor derrama tu sangre por los méritos de tus llagas, levanta tus manos, ven alto y reciba mis hermanos la sangre, la sangre que te purifica, la sangre que te da la paz, la sangre que derrama sobre ti y las que cometeron aborto, cualquier enfermedad causada por el aborto, en esta noche se libre, en esta noche reciba sanidad en tu cuerpo por la sangre y por las llagas de Cristo Jesús y a una sola voz decimos bendito y alabado sea, gloria alabando sea, gloria, gloria alabanza a ti Señor, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba y glorifícale al Señor, alabado, alabado, alabado sea, gloria, siga alabando mis hermanos, si ahí en tu familia cualquier cadena del aborto, en esta noche se rota por el poder de su sangre y de sus llagas, bendito y alabado sea Señor, gloria, gloria, gloria alabanza a ti, alabado, 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 alabado sea Señor, santo, 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 bendito sea tu nombre Jesús, gracias, muchas gracias por lo que tú estás haciendo Señor, infinitas gracias, todos los que están enfermos en esta noche, levante las manos bien alto, los que necesitan una sanación física, hay una presencia sanadora de Cristo en este lugar, en el nombre de Cristo yo te declaro sano, para la gloria de su nombre, reciba cualquier sanidad en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, se libre por la sangre y por las llagas de Cristo y a una sola voz decimos bendito y alabado seas, gloria alabanza, gloria alabanza a ti Señor, bendito, bendito, bendito y alabado sea tu nombre, gloria, 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 gloria alabanza a ti, mi alma te alaba Señor, mi corazón te bendice, gracias Jesús, siéntese mis hermanos, seguimos cantando al Señor, abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad, tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono, es el trono de poder, hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, 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 al rey de poder, adorándote, adorándote, al rey de poder, en aguas profundas me rescataste, y en mi cabeza tú levantaste, rey de poder, tú, eres rey de gloria, rey de justicia, tu dominio lo tiene, no tiene medida, no tiene fin, hoy puedo ver tu gloria descender, ese trono, ese trono, ese trono de poder, hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, 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 al rey de poder, aleluya, 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 aleluya. Aleluya a ti Señor Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote, adorándote al Rey de Poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya a ti Señor Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote, adorándote al Rey de Poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya A ti Señor Gloria descender Desde el trono, desde el trono de poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote al Rey de Poder Adorándote al Rey de Poder Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya A ti Señor Bendito y alabado sea Señor Gloria alabanzate Alabado, alabado sea Señor Gloria, 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 Gloria Gloria alabanzate Señor Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Señor Bendito y alabado sea Gloria Gloria, Gloria alabanzate Señor Gloria alabanzate Señor Alabado, alabado, alabado sea Gloria a ti Jesús Alabanza, 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 alabanza Jesús Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, o alaban se le escuchará. Dios va frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comence a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, tu alaban se le escuchará. Dios va frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, caminos contigo a las que confían, caminos contigo a las que confían, caminos contigo a las que confían. Amén contigo a las que confían, caminos contigo a las que confían, levanta tus manos, tu victoria llegó, comence a cantar y alaba a Dios. Amén contigo a las que confían, levanta tus manos, caminos contigo a las que confían, caminos contigo a las que confían, caminos contigo a las que confían. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Bendito y alabado sea Dios Alabanza, alabanza Señor bendito eres Alabanza, alabanza, alabanza Bendito, 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 bendito Gloria, gloria, gloria alabanza Alabanza, alabanza bendito, bendito, bendito Alabanza, alabanza, gloria alabanza Alabanza, alabanza, gloria alabanza Ponte de pie mis hermanos Muchas personas nos pidieron oración Y en esta alabanza será por esas personas Hay como cuatro personas que Que están muy mal en el hospital Una niña, dos jóvenes Nos pidieron para que orara Vamos a alabar por esas personas Ya que tantas personas han recibido Bendiciones por medio de la alabanza Una alabanza con júbilo Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible Y si es la voluntad de Dios Levantar cualquier enfermo en esta noche Lo va a hacer A una sola voz decimos bendito y alabado Gloria alabanza a ti Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza, alabanza, alabanza Bendito, bendito, bendito y alabado Gloria, gloria, gloria alabanza Gloria, alabas, gloria, la guerra Bajando, gloria, alabas Gloria, la guerra Y alabas Gloria, alabanza, alabanza Alabado, alabado sea Señor, gloria, alabanza Santo eres Alabado sea Señor Alabado sea Jesús Santo, maravilloso Alabado sea Señor Quiero pedir una alabanza Quiero pedir una alabanza Por este fin de semana Todas las actividades que Que vamos a tener en California Para que Dios realmente toma control de todo Y sea la inspiración, la fuerza Que podamos desaparecer para que le aparezca A una sola voz decimos Bendito y alabado sea Señor Bendito eres, gloria, 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 gloria A ti Jesús Alabado sea Señor Gloria, gloria, alabanza Gloria, alabanza Gloria, alabanza Gloria, alabanza Gloria, alabanza Mi alma te alaba Y Padre queremos pedir una unción Derrama una unción Esta noche como Sintimos como tan fluida tus gracias Derrama tu unción sobre cada uno de nosotros Para que podamos nosotros hacer tu voluntad Úngenos Dios Úngenos Derrama tu unción Hermano levanta tus manos Y reciban todos Esta unción Que Dios derrama sobre ti Reciba Reciba la unción Reciban todos Reciba los que tienen el don de lengua Deja que fluya Deja que fluya esta unción Reciba la unción Dover Dover ¿Puedo que los 지� людям de Dios bendición que lo atπаете? hermanos sigan orando intensifica tu alabanza en lenguas en el Espíritu y reciba lo que Dios derrama sobre ti amén sigala amando hermanos amén 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 Y dividiría la vaso de la cruz, el amor. Gracias, Señor. Con tu mirada me has hablado al corazón. Y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Con tu mirada me has hablado al corazón. Y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Bendito y alabado, gracias, Señor. Bendito sea, muchas gracias por todo lo que has derramado en nuestro corazón en esta noche. Alabado sea tu nombre, Dios. Amén, amén, amén. Bendito sea tu hermano. Bendito sea tu hermano.